Hola amigos, hoy un aparejo para pescar fino, esto es para Laguna La Boca y el suscriptor que compró los aparejos, le vamos a armar esto para pescar fino con bollas de 10 centímetros doble T, el esmerillón, el pirotín artesanal que hacemos nosotros, madre del 40, brazo alada del 35 trampa de 11 milímetros, anzuelos Akita Sasame, 4 barra 0, para una mojarra y un pedacito de filé y al final va a ir la micro bigotera esta que es la que más va a pescar, caña 4 metros 10 y en otro, después del vídeo vamos a, como compró dos aparejos, le vamos a, para que pesque un poquito más grueso y bollas oscuras, o sea lleva un aparejo para pescar fino color limón, color claro y el negro y el naranja fuerte este, están considerados colores oscuros para pescar, para poner un anzuelito más grande con trampa, bollas de yoyo, doble T también, estamos armando, varía mucho, esto tenemos que armar también para cuero de zorro, que está, no siempre se pesca con pata norte, por la, 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 la altura del agua de la laguna entonces se la puede buscar a flote, pero con bollas muy sensibles, bollas chicas, eh, bueno yo ahora les enhebro esto se las muestro, le doy las medidas entre bollas y bollas y va a venir la parte más importante que es esta micro bigotera cargada también de doble T, que pivotea y es la que más va a pescar, eh, ahí venimos, lo hago así, así el vídeo no se hace tan largo eh, ahí venimos, bueno, ya, eh, tengo todas las líneas separadas, se las voy a mostrar repasadas tenemos, pilotín artesanal, 25 centímetros a la primer boya, que mide 10 centímetros, 11 centímetros la trampa y para regular la trampa ¿por qué lleva pilotín esta? porque la boya es chica cuando la boya es grande o mediana, la que manda es la boya, es innecesario el pilotín ocupa lugar en la línea al divino botón entonces, de boya a boya, como es laguna, va 120, también entre nudos corredizos la boya fija y la trampa flotante, y si la queremos dejar pegada ahí, traemos este nudo corredizo y pesca como si fuera un rotor, sin trampa ¿qué nylon es el rojo? para la madre, Mustang del 40 la brazolada es Taira Flex, del 35, los anzuelos ya le dije Akita Kizune Sasame, número 4.0 y muere a un metro veinte más con un pilotín que armamos artesanal acá, con un esmerillón Klan Klan, número 7 ¿eh? ¿para qué? ahora les voy a mostrar me voy a poner larga vista la bajada de la bibutera la vamos a hacer, usar con este es para mí uno de los mejores nylon que existe el lazo ultra del 0.30 ¿eh? le vamos a dar acá unos 80 centímetros para que la persona pueda regular el aparejo como quiera si quiere más profundidad más profundidad menos profundidad acorta con nudos corredizos bueno, yo voy a poner acá voy a enfocarme acá cerquita le vamos a hacer un nudo aguja acá y este aparejo la boya que más va a pescar es la que vamos a poner ahora así que es un aparejo muy lindo va lindo y funcional ¿no? siete vueltitas le di ahora lo voy a enhebrar acá me quedo lejos la hoja lo enhebramos y lo vamos a cerrar ¿por qué yo no lo hice con el nylon rojo? porque la brazolada ya sabe negra ahumada o cristal como en este caso ahí quedó entonces esta bollita va a oficiar del elevador del micro esmerillón este que le puse acá y va a permitir que ingresemos la micro bigotera que va la proa hacia la caña para que precisamente tenga este movimiento de pivoteo hace rebotar mucho mucho la carnada voy a enfocarle de cerquita es un trompito que está cargado en la punta por eso viene pintado de un color distinto a la boya y hace saltar rebotar mucho la carnada yo lo que hago ahora es le pongo una mostacilla otra mostacilla ingreso la micro bigotera hacia el pescador digamos le pongo dos mostacillas más para que la persona pueda regular con los nudos corredizos agarrando de la mostacilla acá lo voy a cerrar el aparejo fíjate el nudo es el mismo nudo que le hice a las a las yoyo pero vamos a poner acá a ver si se ve bien ahí si bueno pasamos damos una vueltita un lacito dos dedos construimos el nudo adentro de la pata del azuelo azuelo fino fuerte y filoso fino fuerte y filoso las tres F de un azuelo fino fuerte y filoso y el ojal chiquitito una vez que lo tengo ahí con la yema de los dedos lo saco hacia afuera me queda un ojal chico corto lo que sobro y ahora me va a quedar esto así el final del aparejo lo ves esto baja hasta ahí pero para que no pase eso ahora lo que vamos a hacer mirá mirá como pincha no se sabe clava de seguida yo le voy a poner acá un nudo corredizo 1 2 3 4 5 ajusto tampoco tanto porque como va a cumplir la función de regular la boya tiene que poder correr relativamente suave tampoco que se que se que se corra solo entonces ahí traigo le pongo otro nudo corredizo adelante y esta es la forma que yo voy a tener que va a tener su cristal de darle la profundidad que quiera y no va a tener problemas con la flotabilidad del último microesmerillón este porque agregamos una esfera o sea una boya bastante ciega que no pesca pero tampoco permite que se hunda este microesmerillón y deje trabajar a la bigotera a la micro bigotera como tiene que trabajar ahora le voy a mostrar la ventaja de terminar un aparejo así es la siguiente si la persona quiere cambiar esta micro bigotera por una bigotera larga lo único que hace es corta acá y le agrega lo mismo que hicimos recién y ata la micro bigotera la bigotera larga quiere poner un puntero pone un puntero un puntero pescador pone un puntero pescador así que el aparejo nos quedó finalmente confeccionado de esta manera es muy lindo pescar así la verdad que se pesca muy fino se pesca a flote o a la profundidad que cada uno le quiera dar venga ahí está el otro suelo un metro veinticinco del pilotín artesanal a la primer boya trampa y uno veinte si arriba la plata es uno treinta uno veinte boya a uno veinte y a uno veinte el la boya y la micro bigotera lo que va a hacer es hacer saltar la carnada así hacerla rebotar en el agua así la podes poner a diez centímetros o le podes dar todo este registro y quedas pescando a setenta centímetros es para pescar fino bueno vamos a estabilizarla la gente me pregunta cómo estabilizamos la pareja bueno esta va a llevar una tabla más chica que es la de arriba de la plata porque lleva boya más chica y arrancamos siempre a ver si lo podemos enfocar ahí yo voy a poner la primer boya ahí lo que voy a ubicar primero va a ser el pilotín ahí va el pilotín un alfiler lo pincho en la tabla para poder invocar el pilotín invocar el pilotín no salió para el otro lado diez puntos llego ahí y fíjense yo lo que voy a hacer es voy a agarrar con el anular acá y esto no va para acá va para abajo de la boya viene la primera asolada o sea la que va apuntando hacia la caña ven que a mí me cae así no me da vuelta el anzuelo entonces lo que voy a usar es el lomo de la tabla ven ahí la montanita uso lo que pasa es que entradillar esto grabando es más más complicado no mirá me va a alcanzar si no les alcanza ustedes la giran la montan en el ahora les muestro la montan acá entonces no deje nunca la tensión y entro de nuevo por ahí me paso ya al medio y me paso si me cae ahí que no me va a entrar la trampa entonces lo que hago es lo siguiente despego acá una vueltita otra vueltita y me va a caer 10 puntos hago lo mismo llevo mantengo con la otra mano una obra llevo la obra asolada para atrás como pinchan los asames que es igual por eso el asame y lo llevo hasta acá y me va a caer al lado del otro porque están hechas las dos brazoladas a la misma profundidad después bueno en el lugar de pesca se regula eso si se le da más o menos profundidad y ahora en este caso va a llevar un solo alfiler el de inicio porque va a entrar la bollita voy a tener que adelantar este nudo con raíz un poquito y me va a entrar la bigotera estamos de acuerdo ahí mira y ahora por último voy a entrar al suelo y se lo voy a poner de este lado o sea que nos va a quedar ahí el aparejo espero que les guste el aparejo muy sensitivo muy lindo si hay pescado de 800 gramos hay pescado de 800 gramos si hay pescado de 500 gramos hay pescado de 500 gramos si hay pescado de 1 kilo lo va a agarrar igual por los materiales que usamos estamos poniendo el aso el taira el mustang bollas reforzadas al suelo muy clavadores muy clavadores así que así armamos los aparejos nosotros ahora vamos a armar estos tres con el mismo sistema y para la boca que el muchacho tenga bollas más grandes si se pesca más lejos aparejo tradicional de laguna con los mismos materiales y le vamos a poner un anzuelo uno o dos números más grande por si hay pescado más grande para poder cargar nada más que para poder cargar un poco más el anzuelo de carnado así que bueno gracias por ver el video y bueno ahí les quedó la 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 línea fina con micro bigotero hasta la próxima y bueno suscríbanse denle me gusta comenten hagan los soportes que que puedan hacer en cuanto a la aparejo y serán todos bienvenidos chau nos vemos la próxima chau